En scheco Cotal dice que quiere tu piel hablas demasiado si no fuera, no estarria aqui ¡Ahora de pagar! ¡Murió! ¡La familia! ¡Saludos Cristian! ¡Ahora de pagar! Me perdí el capteo ¿verdad? Mucho laburo Cristian ¡Ahora de pagar! ¡Ahora de pagar! ¡Saludos Deimos! Buenas tardes Buenas loco ¿Cómo estáis? Camillo ¡Ahora de pagar! 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 ¡Oh! ¡Se quedó sin vana! ¡Ahora de pagar! ¡Ahora de pagar! ¡Ahora de pagar! o no peco o no tenía balas buenas noches ramire aquí estamos jugando no entiendo recién fight up ¿Qué pasa? Buenas Raúl, ¿cómo estás? Si, ya llegué a Dios Antiguo, ayer Ayer llegué recién ¿Qué pasa? No seas tan cobarde ¿Qué pasa? 1, 2, FIGHT! QV QV Excia wall, gracias por su follow ¡Suscríbete! 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 ¿El Kenshinro aparece? ¡Chá! Mata Hola Skyvenger ¿Cómo está? Polentito, gracias por su follow ¡Suscríbete! ¡Fight! 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 ¡Muero! Ahora me servirás. Los cabellos. ¡Fight! ¡Aleluya! ¡Estoy a la. ¡Estoy! ¡Estoy a la. ¿Este es tu primer fighting game? No, no es mi primer Roto ¿Qué pasó? Espera un poco Epi, espera Que el monitor se me apagó, no sé Ahí, ahí sí, ahí sí, ya ¿Qué torneo te ha puesto a ganar este año Mati? El combo breaker El combo breaker es mayo No puedo reaccionar Voy a... Renan, gracias por ese follow Toma ¡Qué buen aperitivo! Final battle Fight ¿Qué tal? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Salió solo! Perdón, perdón Supongo que hacer en usa del torneo Mali ¡Sí! ¡En Chicago! salve renan salve vamos 7-0 muchas gracias neox muchas gracias y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡No, Jason! ¡No, no nos celebramos! El mejor Kano al mundo, Biohazard ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me servirás! ¡Murió! ¡No seas tan cobarde! ¡Saludo, Milit! ¡Saludo! ¡Ah, no salió! ¡Qué lo que, Guillon! ¡Qué lo que! ¡No! ¡No! ¡Me gusta! Pero güey Te va a hacer host Splash Ah ya Thank you Splash Thank you What love Splash 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 Gracias Splash, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Mata! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mata! ¡Mara pelea! ¡Gracias! jiji se ve sin sin